Energía de Mujer 2021 fue un fructífero camino recorrido por 30 mujeres emprendedoras de la comuna de Renca, quienes sin duda hoy día no son las mismas que empezaron aquel 17 de febrero del año 2021. Ellas fueron seleccionadas entre un grupo de más de 200 mujeres. Energía de Mujer ha sido posible gracias a la colaboración de tres instituciones. Por un lado, la ilustre municipal y de Renca a través de su corporación municipal La Fábrica, generadora metropolitana y la corporación Construyendo Mis Sueños. Fue un bello camino de aprendizaje a través de clases online con Brigitte Jara, donde fortalecimos nuestros conocimientos y habilidades. También potenciamos nuestras redes sociales a través de tres charlas de marketing digital con Violeta Castillo. Les voy a enseñar técnica, así que estoy muy contenta de poder conectar con ustedes el día de hoy. Que trabajemos entonces en fortalecer, en darle vitrina a sus emprendimientos. Para cerrar este proceso, cada emprendedora realizó un pitch de negocios, asignándose así un capital semilla entregado por generadora metropolitana que le permitió potenciar sus negocios a través de la compra de herramientas, insumos y publicidad para su negocio. Ellas fueron las primeras en ser parte de energía mujer. Aprendieron, se fortalecieron y empoderaron. Hoy damos la bienvenida a una segunda generación que sin duda continuarán agrandando esta comunidad de mujeres emprendedoras líderes.